Me encuentro en el stand de MyFair, representante Massa y Ferguson en Uruguay, y estuvimos conversando con Juan José Rovira. No hay duda que venir al Prado para nosotros es muy importante, dado que es una ventana muy importante dentro del año, de la agenda del año, de una exposición que está, como todos sabemos, una de las más importantes. Con un stand bien interesante, con una variedad importante en cuanto a los implementos y demás que ofrecen ustedes. Como siempre, vamos a tratar de traer algo representativo de la línea Massa y Ferguson nuestra, y de Tatuma Archesan, que hace más de 63 años que somos Massa y de Tatuma de 40. Como siempre, aprovechando esta instancia para fidelizar al cliente con alguna novedad. Siempre hay novedad, el mismo trator que tenemos acá es un trator del francés, de 180 caballos, que tiene una tecnología impresionante. Y bueno, la idea es estar acá, invitar a clientes y amigos que ven una vuelta por el Prado y estamos siempre a disposición de todos.